Se va a grabar la canción para que lo tengan todos, se va a grabar para que lo vayan directamente de internet Cuando dice, ay, qué canción era, que no sabía nada cómo era, ya está grabado Entonces, la canción viene de la siguiente manera Es Amigo La letra, ustedes saben, la letra ya la copiaron Es la que dice, tú eres mi hermano, el alma, realmente el amigo Ahí va, mi, dos y la Y esa nota, dos y la, se va a repetir cuatro veces O sea, la secuencia diría, mi, dos y la Coquilo, por favor, para que me lo des, no lo piden Dos y la Entonces, este dos y la, se repite cuatro veces Esta es la nota que es mayor, estamos hablando de nota mayor Esta es la nota que es mayor, estamos hablando de nota mayor Esta es la nota mayor para la academia Sí, mi, dos y la Es decir, mi, dos y la Dos y la, estas tres notas, dos y la, se va a repetir cuatro veces Es decir, mi, dos y la, 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 dos y la Muy bien, dos, mi, terminando, mi Muy bien, dos y la, 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 dos y que se toque una que se toque una que se toque una no, no y lo que vamos a repetir es dos, sí, y la ¿cuántas veces? ¿cuatro? cuatro veces otra vez mi abajo y el todo va a ser ahora que yo estoy tocando una total no, porque si si si, si, do de fe, do y la todo, toda y la esa es una de la pero que $10 que